Para experimentar la mayor fidelidad de audio, escala a nuevo nivel de tu experiencia en cualquier tipo de eventos. Ocas DJ, sonido e iluminación. Sistema Line Array, KF en potencia E-Sound, luces robotizadas, mini escenario iluminado para DJ, esferas y varillas espejadas, ambientación LED, pantalla gigante, máquina de humo, burbujas y mucho más. Que comience la fiesta. Ocas DJ, sonido e iluminación, sumándole a cada acontecimiento nivel e importancia. Escribinos al 34 98 46 24 42 o buscarnos en Facebook, Instagram y Twitter. Presupuestos adecuados a la situación, terciarizamos cualquier tipo de nexo. Ocas DJ, sonido e iluminación, hace que tu evento sea una buena experiencia. ¡Vamos! 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 Maldito cupido Me dispara el corazón La quema el ropa Maldito cupido Me crimina Presiona Me crimina Me dispara Maldito cupido Me dice que usan rango Si te moras Al cupido Presiona En hacer el mema En tu amas A mi alma Se queda mal herdido Y luego le saco el amor Dispara sin piedad Que a mi alma vas a matar Levantamos esas manos otra vez por favor arriba Palmas Palmas Alegría A ver quiero ver Hombres y mujeres Arriba Así se escucha mejor A ver en el fondo Al fondo Quiero palmas Arriba Al fondo A ver Allá atrás Allá atrás Palmas Arriba Sí señor Y sabes bien O ya pues Solo sé Tus abrazos se ven Eso sin ganas Y sé también Que te escondes Y se ve En tus ojos se ven Llenos de lágrimas Pero no más Y aunque lo quieras ocultar Si que abras otro ser No vas a amar Vuestro orgullo puede más Mucho más Puede más Te conozco ser muy bien Nunca lo vas a reconocer Que el temor es por volver Por volver Por volver Por volver Por volver Vamos y sé Arriba no más Apuesto lo que quieras Venga Que se haga más Muchas gracias ¿Cómo están hombres y mujeres Para pegar un zapocay? ¿Puede ser o no? ¿Sí o no? Allá los del fondo también ¿Se escucha bien allá en el fondo o no? ¿Se escucha bien? Perfecto Bueno Vamos a hacer un zapocay en el fondo Acá adelante En los costados ¿Puede ser o no? Cuando yo se los pida Por favor Ahí me gustó nomás Arriba esa mano A bailar ¡Venga! ¡Venga! Pero arriba nomás Así me gusta ¡Alegría, alegría! Que mi novio Así sabe Cómo se baila la cumbia Que alzamos los tambores Y si no la invita Me invita Ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar Todo el tiempo así Y ella que es bailadora Esa cumbia señora Se animan a bailar Hay poquita lugar A ver ¿Quién se anima, eh? A ver mujeres A ver mujeres A bailar Y hombres Agarra su collera Y amenea su cadera Riendo a la canera Me dice ¡Vamos! ¡Báilame la suavecita Mírame entreguiñe y gózame Que la quimia sabrosita Se lave la sueldecita Y abriendo los brazos Y bailame la suavecita Mírame entreguiñe y gózame Que la quimia sabrosita Se lave la sueldecita Y abriendo los brazos Arriba esa mano Palmas, palmas, palmas ¡Ahí me gustó nomás! ¡Gané, negro! Te gané Te gané Arriba que la máquina De hacer bailar Está en la fiesta El empleo La clave Gracias, amigos ¡Báilame la suavecita! Que mi novio se sabe Como se baila la conga Ya son a los tambores Y si no le invito Me invita a ella Ni como enamorado Más parejitas Yo la voy enfrentando Más parejitas Me voy acomodando Para bailar Todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Y pero apretado No se baila Cumbia ¡Animarse, animarse a bailar! La suelda y se aparta Le agarra su bollera Y al menear su cadera Ririendo tanera Me dice ¡Como amigos! ¡Báilame la suavecita! ¡Mírame la suavecita! Que la tiene sabrosita Si la tiene suertecita Y la tiene suertecita Y prendan los brazos Báilame la suavecita Mírame la suavecita Y gózame Que la tiene sabrosita Si la tiene suertecita Pero están bailando muy lindos Y a seguir, a seguir bailando Más parejitas Quiero hacer la pista A ver ¡Pá arriba! ¡Pá arriba, arriba, arriba! ¡Pá arriba! ¡Pá arriba, allá vano, vamos! ¡Alegría! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Pá arriba, allá vano, vamos! Lástima Y mi corazón Dime que sin ella Ya no podré vivir Y siento que Estas palabras No ocultan mi tristeza Lástima en el fondo De mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado Entregado Para respetar su vida Todo su querer Triste soy yo Porque me siento culpable En su llanto Toda su riqueza Todo su dolor Y con sufrimiento no hay cargo ni cruz Dile que quiero que no haga porque yo sin ella ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo y solo el recuerdo ha vivido en mí Dile tú, pero no más, y dile tú Dile que si ella me falta yo no sé A ver, cuéntenos más, vamos papá Dile tú, vamos Y dime tú, dile que si ella me falta yo Levantamos esas manos y hacemos palmas, arriba, palmas, palmas Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a ver Acompañenos al amigo y a la señora acá Vamos a bailar amigos, arriba, arriba, vamos, vamos Que será que por las noches ya no puedo ni dormir Que será que cuando callo yo me acuerdo más de ti No te das cuenta mi niña lo que has hecho de mí Me cerraste entre tus rejas y ya no logro salir Será porque eres pequeña, la vida nos enseñó Adorar con las cuatro letras de una palabra Solo son catorce años que ha tu vida dado Dios Para poder comprender lo que sufre un corazón Como dice Quisiera volver a tus brazos a pedir una vez más Que seas mi mujer Por favor, pequeña mía, escúchame Escúchame Hay alguna María en el lugar Que levante la mano María, arriba, arriba, palmas, vamos Vamos, todos, 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 todos Hoy te escribo una carta, mi pequeña María Yo que tanto te quiero y que todos los días Yo recuerdo de ti nomás, arriba, arriba, arriba Yo me acuerdo, ahí me está gustando, vamos Arriba, arriba Hoy te quiero contar, mi pequeña María Que vi son caracoles, escaleras arriba Preguntando por ti, coroas Y preguntando por ti, arriba, 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 arriba Hoy eres un paco amarillo que he cantado una canción Y a una mariposa de colores paseando por el sol Sí, señor Y he visto una princesa en su testillo Y a un príncipe feliz casando brillos Y he visto una muñeca que dormía que era igual que tú He visto una muñeca en su testillo Y a un príncipe feliz casando brillos Vamos, 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 bailal He visto una princesa que dormía que era igual que tú Y era igual que tú Vas ador a las palas, a un príncipe feliz casando brillos Aplausos para todos los que nos sigan nomás Arriba muchachos alegres Que no haya nadie triste Arriba, 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 arriba ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos a bailar, vámonos! ¡Arriba nomás! Como dice, amigas y amigas Cuando la vi, me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor sembré Ilumine con luz de primavera ¡Vamos! Era tan linda Tan linda que una estrella Sus ojos verdes Su corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha Viste, ven, dame Eso, un beso, un beso ¡Vamos con las palmas! Sí, arriba, arriba, arriba nomás Acompañenme a mi amigo caballo acá Ayer pasé por su balcón Y de él como la vez primera Ayer me abrió Y supe que no volvería a verla Ella tan linda Ella tan linda Tan linda que una estrella Sus ojos verdes Su corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha, triste Ven, dame eso, un beso, un beso Fuerte, coño, super levantado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Siga nada más! ¡Arriba, arriba, arriba! Quisiera pegar un ritmo, un solo grito para que la gente se entere Que solo que me siento de cuando te espero Un solo grito que dirán, te quiero, te quiero, te quiero Sos bella como las flores y tu piel es salida en mi mente Soy loco cuando tú tardas, cuando tú tardas, cuando no vienes Y me pongo solo contento cuando me quieres, cuando me quieres Quisiera guiarte siempre cuando te quiero, cuando te quiero Un solo grito que digan, te quiero, te quiero, te quiero ¡Arriba esa palma! ¡Arriba nomás! ¡Hermosa, hermosa fiesta! ¡Alegría! ¡Viva! Levantamos las manos, pero un poquito más ligero, a ver... ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y ella se piensa que soy un salvaje e insolente que desprecia su amor Y ella imagina que yo tengo un mundo de amantes a mi alrededor ¡Arriba nomás! Y dice que soy un león, porque no abro las puertas de mi corazón Pero no sabe que soy el más mazo del mundo cuando pienso en su amor En su amor Un león, un león que se ha herido de amor Y quisiera volar su alma Un león, un león, que se ha herido de amor Y quisiera desgarrar su espalda Un león, un león, que se ha herido de amor Y quisiera volar su alma Un león, un león, que se ha herido de amor Y quisiera desgarrar su espalda ¡Arriba nomás! ¡Vamos, negro querido! Y que siga la fiesta, amigas y amigos ¡Vamos! Yo me hacía distraído Y soñaba con sus besos Y subí mis ilusiones en un barco de papel Desafiando las tormentas Y al murmullo de la calle Como un poco lo que sigue Es un brazo y el pie No va que por las cadenas Que su boca me ofrecía Fui dejando mis espaldas Mis sueños llenos de amor Ya me paso desnudiendo De el horizonte más puro Que jamás ningún poeta De sus besos descubrió Y así llegó el amor Llevándome la vida Y así llegó el amor Durándome mis heridas Y así llegó el amor Amor, que mientras viva ¡Vamos! Será el amor, el amor, el amor Y así llegó el amor Llevándome la vida Y así llegó el amor Jurando mis heridas Y así llegó el amor Amor, que mientras viva Será mi amor Ahora sí el momento De ustedes arriba, arriba Vamos todos juntos Vamos arriba A ver ¿Cómo dicen? Arriba, 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 arriba Aquí lo escuchamos ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 Y por más que quieran Sacarlo de nuestro lugar Y que se quede solo Somos un puñado de verdad Ya no podrán Quitarnos lo que hicimos ya Ahora somos más amigos Que antes Ya no podrán Mirarnos a los ojos más Ahora somos más amigos Los que solo estás Por más que quieran callar Toda nuestra voz Nunca podrá callar ¿Cómo dicen? Amigas y amigos ¡Fuerte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que se escuche! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que viva, viva, viva! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hoy quiero gozar, quiero vivir en salsiculares, tierra de ilusión donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás el corazón al salsiculares, y cantarás con gran amor a tus quereres. Pero que rico salsiculares nunca brindan, vengan chicas muchas veces con el brazo. Pero que rico salsiculares nunca brindan, vengan chicas muchas veces con el brazo. Salsiculares tierra de amor, salsiculares tierra de fe, salsiculares bella mansión. Casi puedes por ti soñe, como dice, casi puedes soñe amor, como. Ahí va. Casi puedes corazón, como. Perfecto nomás que se termina. ¡Vamos! 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 De... Salsiculares de ciudad. ¡Vamos! Vamos! ¡Vámonos! Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal, si puedes, tierra de ilusión, donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás, tal corazón al sal, si puedes, y tú cantarás, con gran amor a tus quereres. Pero qué ricos al que cuentan nunca olvidan, en mi ranchito muchas veces tú le nacen, pero qué ricos al que cuentan nunca olvidan, en mi ranchito muchas veces tú le nacen. Tal si puedes, tierra de amor, tal si puedes, tierra de fe, tal si puedes, bella mansión, tal si puedes, por ti soñé. Tal si puedes, otro amor, tal si puedes, tal si puedes, tal si puedes, corazón. Tal si puedes, tal si puedes, corazón. Tal si puedes, tal si puedes, corazón. Tal si puedes, tal si puedes, que se para más. Bueno gente linda, yo quiero agradecer Ya en la parte final de mi show Agradecerle a Guille por haber confiado Obviamente, anda por ahí A todos ustedes por haber aplaudido Haberse divertido, la verdad que Me llegó hasta acá, es lindo Que hayan cantado Aplaudido, algunos bailados también Ese era un poco el desafío Al negro Que está acá a mi lado, a Negrito López Por el excelente sonido con el cual me estoy escuchando Espectacular Bueno, y le voy a decir Le voy a contar una cosa Vieron que el hombre es el único ser Que pide dos veces permiso en la vida Cuando somos chiquitos A la mamá, ¿no es cierto? Sí Y cuando somos grandes Le pedimos permiso a la mujer Si no, no hay salida ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Piden perdón? ¿O no dice que piden perdón? Mira lo hago que está al lado Mira para allá Mira para arriba nomás Tranquilo amigo Ahí está el seco Un pañuelito para que te seque la tranquilación ¿Alguno más pedís permiso o no? ¿Eh? Bueno, gracias por todo Amigas y amigos Con esto me despido Y hacemos palmas Si se quieren bailar Para arriba nomás Para arriba nomás ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Arriba un semana! ¡Ahí va! Aguante Crespo Calchaquí La criolla Haberé pintado Y toda la zona nomás Muchísimas gracias por todo Arriba un semana Arriba un semana Arriba un semana ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!